Nos dejamos venir en los famosos Guajolotongos aquí en la Ciudad de México que no pueden faltar jefe, si vienes a la Ciudad de México esos Guajolotongos tienes que probarlos si o si Jefe buenos días, buenos días mi joven A ver explíqueme, que onda con su producto Bueno mi producto contiene de un tamal con chilaquiles, queso, cebolla, crema y pollo Ese es el Guajolotongo Perfecto, ese es el Guajolotongo ¿Si? ¿Tiene ahí los tamales? Si mire aquí están los tamales de verde, de rajas, de mole pero ahorita le vamos a hacer uno de verde ¿De verde? Si mire usted ¿Qué viene haciendo? Ah mira Ahí está el tamal ¿Tiene pollito en el medio? Tiene queso manchego ¿Queso manchego? Si, queso manchego Ok Si por lo regular vienen con queso de, con carne de pollo pero yo lo inventé con queso de o sea queso manchego mi joven ¿A qué se le ocurrió? A mí se me ocurrió hacerlos así con queso Ok Entonces se le echa la cebolla el queso su pollo Si Y la crema Vamos Este es el Guajolotongo Y se acompaña con un bolillazo Este es el bolillo famoso de la Ciudad de México Así es ¿Y qué precio tiene un Guajolotongo aquí? Bueno un Guajolotongo aquí en la Ciudad de México cuesta 60 pesos 60 pesitos Ok Y para por ejemplo ¿Con qué lo pasa? ¿Hay bebidas? ¿Maneja bebidas? Bueno si manejamos un atole que se llama chocolate Lo vamos a bajar aquí mire Si ¿Atole qué? ¿Atole de chocolate? Si chocolate A ver Deme uno para para que vea la gente que se saborea bien rico ¿no? Si mire Ahí está Mira que chula ¿Y dónde está ubicado? Estamos ubicados aquí en la alcaldía Benito Juárez En la calle de Holbe Mi patriotismo como referencia Santander Ajá Y ahí está el Guajolotongo mire con Acompañado con su atolito Muchísimas gracias Jefe Yo he visto videos de ustedes ¿no? Pero son como que muy cortos Y si hablan Se enfocan en el producto y todo Pero ¿Me podría contar por qué venden Guajolotongos un poquito de usted? Bueno Si Yo tengo 20 años en el ramo Vendiendo los tamales ¿Sí? Sí Y aquí pues hizo viral El Guajolotongo Y yo los vendo pues Para sacar adelante a la familia ¿no? Y para tener un Un empleo digno Claro ¿Y alguien de las familias se dedicaba a lo mismo? ¿O usted se le ocurrió por algún amigo? Bueno ¿Dónde está el trabajado en esto? Yo salí de casa desde los 11 años Y me vine como una persona a trabajar a los tamales Y de ahí empecé a aprender a hacer tamales Y también para Para aprender a hacer tamales Y llegar a hacer Guajolotongo Me fui a una universidad que se llama la IBM 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 trae la masa IBM trae la tortilla Está buena esa Por eso soy famoso Estuvo buena esa Y dije yo No Estuve algo así como Como industria de alimento Algo así No porque la verdad Si está Si está muy bien hecho Sinceramente O sea Sinceramente Si está muy bien hecho Y la verdad Normalmente se hace así Chilaquiles Y aparte Le dan a Guajolotongo Usted es el único que lo vende así En la presentación Bueno Este Me piden chilaquiles solos Tamales solos Ajá Y desde que se hizo viral el Guajolotongo Pues ya me piden más Guajolotongo Guajolotongo Que chilaquiles Sí Porque no es normal Que se acomode así A lo mejor pueden abrir el pan Y echarla dentro de chilaquiles Pero Es diferente Sí Bueno También También se puede hacer Lo que es Una torta Ajá Una torta Se puede hacer De tamal Esta es la torta De tamal Que también Se puede componer Sí Por los chilaquiles Miren Ajá Esa es la torta Tamal Miren Más que se la sabe Ahí está Miren ¿Cómo se llama esa torta tío? Pues le vamos a poner La Guajolotonga ¿No? Ah mona Ahí está miren Por primera vez al aire La Guajolotonga De chilaquiles Con tamal En un bolillo Casi casi Si quieres talabaña Como toda Ahí está miren ¿Cómo no? Miren Como que le echamos a ocho Tío Ahí está miren ¿Qué le parece ahí? ¿Esta cuánto costaría tío? Pues esta costaría unos 45 45 pesos 45 pesos Miren Nada más Muchísimas gracias Saludos Ahí a Guadalajara Cuernavaca Y los Mochis Mexicali Tijuana Para todo el mundo Esto Muchísimas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias.